El que al poner la mano en el arado mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Si alguno quiere venir conmigo debe olvidarse de sí mismo. Tomar su cruz todos los días y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y en cambio el que pierda su vida la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma? Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, el hijo del hombre también se avergonzará de él cuando venga en su gloria. Y la gloria del Padre y de los santos ángeles. Enseñanos a orar, igual que Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Y perdona nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Yo os digo, no os preocupéis por lo que vais a comer, ni de cómo os vais a vestir. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fijaos en los cuervos. Ni siembran, ni ciegan, ni tienen graneros. Y en cambio, Dios los alimenta. Pues bien, no valéis vosotros mucho más que las aves. Buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? No hay más que uno bueno, y es Dios. Conoces los mandamientos. No cometas adulterio. No mates ni acuses a nadie con falso testimonio. Respeta a tu padre y a tu madre. Desde niño he obedecido todos esos mandamientos. Todavía te queda una cosa por hacer. Vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. Obtendrás riquezas en el cielo. Luego sígueme. Pero somos mercaderes. Ricos. Qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. Es más difícil para un rico entrar en el reino de Dios que para un camello pasar por el ojo de una guja. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, que deje de cumplirse el más pequeño detalle de la ley. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que veis y no lo vieron. Quisieron oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo las interpretas? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama al prójimo como a ti mismo. Así es. Haz esto y vivirás. ¿Quién es mi prójimo? Esos soldados, desde luego no. ¿Y el César qué? Ni los paganos. Un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó y le asaltaron unos ladrones. Le robaron y le apalearon dejándole medio muerto. Sucedió que un sacerdote iba por el mismo camino. Pero al verle se hizo a un lado y pasó de largo. También un levita llegó a dicho lugar. Y cuando le vio pasó igualmente de largo. Pero un samaritano que viajaba por el mismo camino, al ver al hombre, su corazón se llenó de compasión. Le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego le subió a su propia bestia y le llevó a una posada donde le cuidó. Al día siguiente dio dos monedas de plata al posadero para que atendiera a aquel hombre. Y cuando vuelva le dijo te pagaré todo lo que hayas gastado de más. ¿Cuál de los tres sobró como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El que fue bueno con él. Pues haced vosotros lo mismo. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Todo aquel que acoja a un niño en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí acoge al que me envió. Pues el más pequeño entre vosotros es el más grande. No, 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 no. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando. Jesús. Jesús. Hijo de David, ten piedad en mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero volver a ver. Que así sea. Tu fe te ha salvado. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? De camino a Jerusalén la multitud salía a su encuentro. Le pedían que les mostrara el camino a la salvación y les hablara del reino de Dios. Mirad, el recaudador. Sálvanos, señor, sálvanos. Muéstranos el camino verdadero. La gente empezaba a aceptarle como maestro y señor. En Jericó había un recaudador llamado Zaqueo. Quería ver a Jesús y se tuvo que subir a un árbol. ¡El recaudador se ha subido a un árbol para verle! Zaqueo, deprisa, baja. Hoy tengo que hospedarme en tu casa. ¿En mi casa? ¿Quién va a querer hospedarse en su casa? ¿Es que acaso se conocen? Los recaudadores de impuestos son gente impura. Pero son ricos, amigo mío. Son ricos. Esto está muy bueno. Sí, excelente. Está delicioso. Gracias. Sí, gracias. Realmente delicioso. doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y a quien le haya cobrado indebidamente le devolveré cuatro veces más. No me lo creo. Un recaudador devuelve los impuestos que ha cobrado de más. ¡Imposible! ¡Zaqueo! Hoy ha llegado la salvación a esta casa ya que este hombre también es descendiente de Abraham. El hijo del hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Como sabéis ahora iremos a Jerusalén donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del hijo del hombre. Van a entregarle a los gentiles. Van a burlarse de él. A insultarle y a escupirle. Van a azotarle. Y a matarle. Pero al tercer día resucitará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!